y a esta hora es noticia la liberación del registrador del Chocó que había sido secuestrado el pasado 6 de enero cuando se movilizaba por la vía Itzmina Quibdó. La información la dio a conocer a través de su cuenta DX, el registrador nacional Hernán Penagos y del funcionario del SENA, el primo del registrador delegado para el Chocó, no se sabe pues hasta el momento nada. Las autoridades recordemos habían ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero.